A ver, un juego, señoras y señores. Lomas. Colorado, 27. A ver, un juego, señores. Teclados, gracias. Hola, ¿qué tal? Acabo de salir del casino. Yo vengo siempre acá. Te conozco, te veo seguido por acá. Perdí todo, flaco. Necesito que me hagas un favor. Llevame hasta el bosque y mañana antes de entrar yo te pago. No, no, no puedo. Disculpame, papi. Tengo sensores, no puedo. Pero yo te aseguro que mañana antes de entrar te pago, ¿eh? No... Mira, voy a ser claro. Si no hay moneda, no hay viaje. Pero no decís que me conocés. Ah, pero ¿sabes cuántos conocidos me cagaron? No. Tenés hora, papá. No hay moneda. No hay viejecito. Patita, patita, patita. Ja, ja, ja. No hay moneda. Por favor. No necesitan ellas, mamá. Ah, venganlo. Fija de puta. ¡A ver cómo camina Lili! Patita, patita, camine, camine Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Pero pedazos de salado, no prenda ahora, no venís Con los pesos que tenés, irresponsable, desconsiderado Seguro que te activaste toda la plata Es igual ser una mierda que le está dejando por toda la casa Monedita, 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 monedita ¿No va más? Negro en 15 No va más Colorado en 23 No va más 0 Oh guys, oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh zumindest Can vi izar Yes ¿Cómo Noel? 킨 Oh my God Maestro Hasta el bosque, ¿cuánto me cobras? 70 pesos Bien, viejo, pero por esa guita cuando lleguemos Me la tenés que chupar Tomatela, tomatela Buenas Hasta el bosque, ¿cuánto? 65, 70 más ¿Cuándo lleguemos me la chupás? ¿Pero qué te pasa, flaco? Te confundí, te rasgaba acá Hola, en ese ¿Dando de 100 tenés? Sí Matecito ¿No? No ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!